Hola, una disculpa se cortó un poquito la presentación pero ahorita vamos a proseguir. Muchas gracias doctor, hay una disculpa también para las personas que nos estaban viendo, ya retomamos ahora sí el tema donde nos quedamos gracias doctor por volver cualquier duda o comentario también los invito a que se animen a hacerlos con todo gusto ya se ve la pantalla, ¿verdad? sí perfecto, bueno, seguimos creo que me quedé en la parte de la radiografía en donde como les digo, como método inicial para la parte de el diagnóstico puede ser adecuada pero no para la evaluación y seguimiento de los aneurismas, ¿por qué? porque no podemos ver si hay algún trombo hay alguna fisura, hay un dato de ruptura inminente o pues la relación anatómica de el mismo eso por eso es bien importante, pero sí suficiente para el diagnóstico y la detección en un paciente que se le hace por alguna otra situación ahora hablando de la parte de el ultrasonido Doppler o del ultrasonido en general tiene unas características bastante específicas la aorta cuando se hace la parte del Doppler sabemos que al ser la arteria más importante del cuerpo tiene una velocidad promedio bastante importante también ¿no? de 110 centímetros sobre segundo y que esta velocidad va disminuyendo con la edad tiene una morfología espectral trifásica por las resistencias vasculares que maneja y aparte nosotros le llamamos un flujo o viene en los libros como un flujo en pistón ¿no? o con una morfología espectral en pistón bueno algo muy característico es que hacia las porciones más proximales el flujo diastólico suele ser un flujo o es un se trata de un flujo anterogrado y que en las porciones más distales el flujo es retrogrado ¿no? y ya hablando propiamente del ultrasonido Doppler en los aneurismas de la arteria abdominal es un método accesible y no invasivo nos sometemos al paciente a radiación y no lo sometemos tampoco a medio de contraste lo que pues bueno una de las características es que en manos expertas o en manos que saben hacer un ultrasonido Doppler la sensibilidad y especificidad pueden llegar a ser bastante altas cerca de la perfección ¿de acuerdo? y con este método de estudio nosotros podemos hacer la medición de los diámetros y la medición del trombo mural en caso de estar presente también podemos evaluar complicaciones como ruptura colecciones adyacentes y hemaporitoneo en la escala de grises vean en esta imagen como se identifica un aneurisma de aorta abdominal se identifica su luz y se observa un trombo mural ahí entonces el diámetro real del aneurisma es este y es este principalmente el transverso que es el más importante pero también se puede ver modificada o puede llegar a ser un poquito engañoso por la presencia de algún tipo de trombo que se va a ver hiperecoico y tenemos también la parte del color ¿de acuerdo? en este color vamos a demostrar el lumen residual fíjense como en esta vista sagital de la aorta se identifica el flujo dentro del aneurisma este es trombo mural y fíjense como hay incremento de la turbulencia o hay una turbulencia bastante importante en el flujo dentro del aneurisma demostrado por esto llamado artificio de aliasing fíjense como aquí previo a la aneurisma está el flujo pues en un color uniforme un color rojo uniforme y fíjense como aquí cambia bastante sus características ¿no? así va a evaluarse o estas son en general las características por ultrasonido ahora hablemos de la angiotomografía computarizada o la angiografía por tomografía computarizada este es el estándar de referencia para la evaluación y planificación preoperatoria en nuestros pacientes ¿por qué? porque es hasta cierto punto es accesible también el problema es que sometemos a nuestro paciente a radiación y a medio de contraste pero nosotros podemos tener una adecuada evaluación de los aneurismas con una adecuada relación respecto a los sustenios de las arterias renales y respecto a las arterias ilíacas fíjense en esta reconstrucción en 3D de una angiografía por tomografía computarizada en donde se identifica un aneurisma de la aorta abdominal infrarrendal en donde este paciente tiene una adecuada o es elegible para una reparación endovascular tenemos también otros pacientes con otro tipo de anatomía entonces para eso es importante tener este estudio para hacer esa adecuada revisión también podemos ver signos de ruptura franca como hematomas retroperitoneales extresión de la grasa paraórtica o extravasación del contraste lo vamos a ver más adelante este es un paciente es una reconstrucción también en tercera dimensión de una angiografía por tomografía computarizada de un paciente en donde se involucran los sosteos de las arterias renales por lo que este paciente es elegible para otro tipo de tratamiento tenemos por ejemplo en este paciente en este paciente de 70 años de edad masculino en un corte axial de tomografía en este caso es un estudio simple y fíjense cómo se ve una dilatación fusiforme de la arteria con placas de ateroma calcificadas en la porción más periférica con esta imagen hiperdensa que se relaciona a un trombo agudo y fíjense cómo hay salida de líquido hacia el retroperitoneo con atenuación en rangos hemáticos esto es un hematoma retroperitoneal y es característico o es un dato de ruptura inminente vean en esta reconstrucción en coronal de una angiografía por tomografía con tejido inflamatorio adyacente a la neurisma todo esto es tejido inflamatorio entonces son datos de una inflamación y de ruptura inminente en un paciente vean también en este otro paciente en donde en la angiografía por tomografía computarizada en el cortexial fíjense cómo hay un extenso hematoma retroperitoneal adyacente a la neurisma con salida de material de contraste extraluminal y fíjense en esta máxima intensidad de proyecciones así se le llama en una vista coronal fíjense cómo hay un sitio de ruptura con salida ¿de acuerdo? este también es un dato bastante importante o bastante curioso a tomar en cuenta o lo que nos proporciona la angiografía por tomografía vean este otro paciente con un extenso hematoma retroperitoneal izquierdo fíjense cómo desplaza al riñón y fíjense cómo existe un trombo mural bastante bastante importante con salida o extravasación del material con una reconstrucción en tercera dimensión hablando ahora de los signos de ruptura inminente o fuga contenida está el signo de la horta cubierta el signo de la media luna de alta tonación que el trombo mural esté fisurado que la calcificación de la íntima esté discontinua signo tangencial de calcio o que haya un incremento del diámetro mayor a 5 milímetros de la neurisma o un diámetro de 7 centímetros o más fíjense aquí como a pesar de ser un estudio o una fase simple de un estudio por tomografía en este cortaxial se ve este este halo hiperatenuante en la fase simple que es en relación a un trombo agudo por eso se llama este signo de la media luna de alta atenuación es un dato de que eventualmente o en poco tiempo se va a romper ese aneurisma y hablando un poquito de la energía dual en tomografía computarizada o tomografía espectral esto nos ayuda o esta técnica de adquisición de tomografía nos ayuda a diferenciar entre el contraste entre el yodo placas de trauma calcificadas los materiales los injertos protésicos en los aneurismas o materiales quirúrgicos previos esto se hace mediante técnicas de post procesamiento que pueden crear imágenes simples virtuales o retirando ciertos materiales como el calcio hay ciertas ventajas sobre la tomografía convencional que utilizamos menos radiación utilizamos menos contraste con las técnicas de post procesamiento se pueden hacer la eliminación de las placas calcificadas y la evaluación del grado de estenosis y mejor evaluación de las endofugas esto con otro tipo de post procesamiento aquí la desventaja es que pues se tiene que utilizar un tomógrafo pues con un tomógrafo espectral o con energía dual que no siempre están disponibles fíjense aquí como hay una diferencia de atenuación en las monoenergías este es un corte axial de una paciente de 85 años se hizo el seguimiento se está haciendo el seguimiento de un aneurisma de la aorta abdominal y fíjense que en esta geografía por tomografía computarizada en la fase en el estudio convencional se puede diferenciar bien el aneurisma con un trombo mural y la luz del mismo y fíjense como en la monoenergía incrementa más la atenuación del contraste y los tejidos hipotenuantes como la grasa visceral tienden a ser más negros o sea el contraste entre los diferentes tejidos incrementa eso nos ayuda a ver unos datos más de ruptura o si hubiera una fisura en este trombo que es un dato inminente para eso nos ayuda un poquito la tomografía espectral o la energía dual ahora tenemos también la angiografía por sustracción digital en este caso se utiliza más en el contexto de el tratamiento de este tipo de aneurismas ¿de acuerdo? este estudio por sí solo no es adecuado para la evaluación inicial o previa al tratamiento o la planeación del procedimiento ¿de acuerdo? ¿por qué? porque puede enmascarar el tamaño real de un aneurisma ¿por qué? porque se está haciendo solamente la opacificación de la luz de la aneurisma no de la aneurisma completo pero sí es excelente para delinear los vasos de ramas regionales y pues hacer un adecuado procedimiento fíjense aquí como en este paciente está la angiografía por sustracción digital en donde está opacificada la luz del vaso pero en la tomografía en el corte axial de la angiografía por tomografía fíjense como esto solamente lo que está opacificado es la luz del aneurisma y el resto es bastante mayor y aquí se encuentra un trombo y la calcificación de las paredes del mismo entonces a fines de valoración inicial y diagnóstico no es adecuado pero sí para la parte del tratamiento ya sea por parte de los cirujanos vasculares o de los angiólogos o de los radiólogos intervencionistas ¿no? ahora tenemos también la angiografía por resonancia magnética la ventaja de esta es que no utiliza radiación ionizante ¿no? en ese caso es un poquito más inocua pero pues no todos tenemos acceso a un resonador es más costosa como les digo menos disponible y el examen es más prolongado cuando en una tomografía se hace en 5 minutos en un resonador se pueden hacer en 20 30 40 minutos entonces sí hay una diferencia logística en el contexto de una urgencia por ejemplo ¿no? y hablando ya de la parte del pronóstico de los aneurismas es variable ¿por qué? porque pueden o mantenerse estables o crecer de forma gradual ya sea de forma lenta o de forma muy muy rápida eso depende también de los factores de riesgo de nuestros pacientes es lo mismo un aneurisma de aorta abdominal en un paciente de 85 años con historia de tabaquismo diabetes mellitus e hipertensión arterial que un paciente de 65 años con un aneurisma tal vez de 4 centímetros y que no tiene tantos factores de riesgo entonces aquí lo importante es plantearse la pregunta clínica o la pregunta principal ¿este aneurisma que ya encontré se debe intervenir y cuándo hacerlo? para evitar la ruptura aórtica y para evitar que lleguen en estado de choque o para evitar que estos pacientes fallezcan de forma tan repentina eso va centrado bastante en el paciente entonces hay varias posturas la sociedad de cirugía vascular generalmente recomienda la intervención en aneurismas mayores a 5.4 centímetros si recuerdan las diapositivas previas vimos que los aneurismas entre más grandes mayor es el riesgo de ruptura por eso tienen este corte de 5.4 centímetros y en la en el colegio americano de radiología lo tiene de 5.5 centímetros realmente la variación no es tanto pero tiene varias posturas por ejemplo o varias consideraciones en mujeres jóvenes pueden beneficiarse de la intervención sobre todo en aneurismas de 5 a 5.4 centímetros o si independientemente de que a lo mejor el aneurisma no alcance este punto de corte si la tasa de crecimiento del aneurisma es bastante importante más de 5 centímetros en 6 meses se sugiere la intervención o que ese aneurisma sea sintomático otra de las consideraciones es el paciente con enfermedades del tejido conectivo por ejemplo el paciente con síndrome de Marfano el síndrome de Erles Danlos en donde tiene la matriz extracelular de estos pacientes es más laxa entonces tienden estos aneurismas una vez ya formados tienden a avanzar rápidamente y a romperse rápidamente entonces el tratamiento quirúrgico se recomienda incluso en aneurismas menores a 5 milímetros a todo esto la parte de el la parte de el seguimiento debe de ser siempre centrado en el paciente y a las características propias de nuestros pacientes eso es a lo que quiero llegar y pues les dejo esta tablita que de acuerdo al Colegio Americano de Radiología o a la Sociedad de Cirugía Vascular fíjense cómo los aneurismas menores a 2.5 centímetros o de 2.5 a 2.9 centímetros o no requieren seguimiento o el tamizaje es más prolongado o el tiempo entre tamizaje es más prolongado y fíjense cómo conforme el diámetro del aneurisma va incrementando el seguimiento se va haciendo más estrecho porque a pesar de tener ciertas diferencias en cuanto al intervalo de tamaño y de tiempo todos llegan a lo mismo más grande el aneurisma más tamaño hay que seguirlo más de cerca y si llega a más de 5.5 5.4 hay que tratarlo ¿por qué? porque el riesgo de ruptura es bastante importante y este paciente puede fallecer eso es lo que quiero que se queden de esta parte del seguimiento no tanto de quién opina tal o cual cosa o qué tamaño es el que voy a tomar en cuenta o el tiempo de seguimiento si se fijan es bastante similar y viendo un poquito la parte del tratamiento hay varias modalidades las más importantes son el tratamiento o la reparación endovascular del aneurisma en donde es menos invasiva se hace por radiología o por métodos intervencionistas endovasculares y la mortalidad relacionada es menor y también está la reparación abierta aquí el detalle es que no todos los pacientes son elegibles para una reparación endovascular eso depende mucho de las características del aneurisma y de nuestro paciente y si tiene o no alguna complicación en ese momento fíjense como en esta imagen se ve como hay la colocación de un entoinjerto o de una de un injerto endovascular y fíjense aquí como está o se ilustra la parte de un aneurisma abierto en donde la mayoría en una reparación abierta perdón en donde la mayoría de las veces se deben de reinjertar pues ciertas arterias y vamos a este caso por ejemplo este paciente con una dilatación fusiforme infrarrenal que no involucra a las arterias renales vean en estas reconstrucciones en 3D en geografías antes y después de la colocación de un injerto endovascular este paciente si era elegible para hacer este tratamiento y fíjense en este otro paciente en donde él no era elegible por la situación de la neurisma con respecto a las arterias las involucraba las arterias renales fue candidato a un tratamiento abierto y que en donde fíjense las arterias renales tuvieron que ser reinjertadas en el sitio del endoinjerto para poder tener una adecuada función o bueno el paciente pudiera recuperarse mejor y bueno hablando en conclusión o ya en cuanto a las pequeñas conclusiones sabemos que es una entidad multifactorial o de acuerdo a lo que ya vimos el aneurisma es una entidad multifactorial en tamizaje seguimiento y tratamiento se realizan de acuerdo a las características de cada paciente y del aneurisma que tienen y los diferentes métodos de imagen tienen su papel en cada una de estas fases lo más importante como lo planteamos hace rato es intervenir una aneurisma y cuando hacerlo eso creo que es lo más importante para evitar desenlaces fatales o someter al paciente a un procedimiento más cruento y por último les tengo esta pequeña reflexión para todos nosotros de carrie fisher la princesa leía ten miedo pero hazlo de todos modos lo importante es la acción no tienes que esperar para tener confianza simplemente hazlo y eventualmente la confianza seguirá y pues parte de la bibliografía que yo utilicé y pues sería todo de mi parte muchas gracias y estoy abierto a preguntas o dudas y aclaraciones quejas muy bien doctor pues muchas gracias principalmente también la verdad una disculpa porque se nos cayó el sistema hace un ratito de todas maneras les agradecemos mucho para los que quedaron aquí presentes por lo que es la videollamada directo de zoom y por la transmisión que se está dando en vivo aquí por yo soy médico 17 doctor de momento solamente hay dos felicitaciones aquí se las comparto desde zoom no sé si los conozca pero de todas maneras Joshua no Joshua Valdivia dice que felicidades doctor interesante su tema y también Rubén Gil comenta que muchas gracias por la información siempre es bueno aprender algo nuevo igual por cuestión también de aprovechamiento un poquito el espacio no sé si tenga alguna recomendación que nos den o alguna situación que llegase a pasar desapercibida y no nos damos cuenta o alguna observación extra no sé doctor ahí también aquí lo importante es siempre cuando vemos un paciente hay que tratar de evaluar de forma completa al mismo ya vimos que desde una radiografía de abdomen podemos encontrar varias cosas encontrar un aneurisma por ejemplo o evaluar algunas otras situaciones por ejemplo enfermedad degenerativa lesiones óseas en columna no nada más lo que estamos evaluando eso es lo importante y eso es lo que todos yo creo que todos debemos de saber y debemos de estar enterados también la parte de pues tomar en cuenta los factores propios de nuestro paciente que si es diabético es hipertenso la edad del mismo el tabaquismo no nada más en la parte del aneurisma de la orta domina sino en la parte de pues cualquier enfermedad o al momento de evaluar cualquier estudio de los pacientes creo que esa es una de las partes que me gustaría destacar y que también si ya encontramos un aneurisma hay que saber cuándo seguirlo cuándo evaluarlo y pues evitar un desenlace fatal en estos pacientes ¿no? que no es cualquier cosa que la orta se te rompa por así decirlo creo que esa es una de las cosas que me gustaría dejarles y sobre todo pues la parte de no quedarse sin hacer las cosas no hacer residia con respecto a la vida en general a la práctica médica al decidir si hacer una residencia o si me quedo o no en tal o cual residencia sobre todo hablando de los médicos pero también para la vida en general creo que eso sería algo de lo que me gustaría dejar aquí puesto no claro lo que es importante ¿no? darle mantenimiento a la vida a tu salud porque sin ella uno no puede ahora así como dicen seguir viviendo ¿no? exacto pues una recomendación muy sabia también parte de suya doctor busquen todo seguir cuidándose informándose sobre todo aprovechen estos espacios que se brindan principalmente igual acérquenselo a sus conocidos familiares amigos solamente cerró un pequeño tiempo lo cual va a ser bien invertido para poder salvarse mucho ¿no? así que doctor viendo también este lo que es la página de Facebook comentarios de Alejandra Garzón que dice excelente ponencia gracias y un saludo desde Puebla así que como ve hasta allá estamos ahorita ¿sale doctor? un abrazo a todos si no hay más preámbulo ahora sí sería finalizar en este punto la plática del día de hoy se le agradece a usted doctor por haber estado aquí presente con nosotros compartir un poquito de su de su mucha información y de su mucha inteligencia que tiene y agradecerle a todas las personas que se conectaron con nosotros por aquí la página de Zoom y por Yo Soy Médico 17 le recordamos para los que no pudieron estar aquí presentes pues también se comparte el video por YouTube que es la de Yo Soy Médica Legal Center ahí pueden ver todas nuestras pláticas pueden repetir cuantas veces sean necesarias para poder quedar bien informados así que doctor le agradecemos mucho su tiempo y a cada uno de los participantes muchas gracias nada que agradecer todo esto es con gusto y pues aquí estamos va un abrazo doctor un abrazo a todos hasta luego gracias a todos saliós